A ver Pablo, siempre se dice que es feo hacer comparaciones, pero si uno ve a este River que viene de lograr 9 puntos en 3 partidos, uno piensa que Ramón no va a tocar nada dentro del equipo. Sin embargo, San Lorenzo viene de empatar los 3 partidos, de jugar por algunos momentos bien, por otros momentos mal. ¿Es la última chance que tiene quizá este plantel para demostrar que se están haciendo las cosas bien? Yo creo que, como decís vos, es feo comparar, es feo hacer las comparaciones, pero siempre y cuando las comparaciones sean sin agredir al otro. Pero cuando son sanas, me parece que está bueno. Yo creo que River llega ganando los 3 partidos y con una contundencia importante de 3 cuartos de cancha hacia adelante. Pero después uno si analiza el último partido de River, creo que no le salieron por ahí las cosas como ellos querían. Si bien en el partido terminamos ganando, pero nosotros lo que tenemos es al revés. Nosotros, por ahí nos sale bien el juego colectivo, tenemos la tenencia de pelota, sabemos manejar los partidos. Nos está faltando el último plus, pero bueno, era lo que estamos acostumbrados también, que se elogia por ahí el resultado y no la forma. Y después no sirve nada por ahí todo lo lindo que vos jugués y después no ganás. Por eso mismo, ayer por ejemplo, el Pichi Mercier, Juan Mercier, quien habló en conferencia, yo le preguntaba si River juega bien y él me dijo, va puntero y gana. ¿Qué significa eso? Es simplificar cómo le está yendo a River, digamos. No, es lo que se rescata hoy en día, ¿no? Yo creo que cualquiera te firma ganar de la forma en la que sea hoy en día. Pero bueno, también es importante saber, en el momento en que te encontrás con un equipo que te maneja la pelota, a veces bajás a la realidad. Nosotros sabemos que estamos de local y que tenemos que ir a buscar el partido de movida y lo vamos a intentar hacer. Y bueno, después que el rival sepa contrarrestar de esa forma. En las situaciones que está San Lorenzo, pensando en que Independiente suma, que no lo hace de a tres San Lorenzo, digo, esto los, no digo preocupar, pero no comenzaron el torneo de la manera que quisieron, que querían. No, obviamente, obviamente. Pero también somos conscientes de que dependemos de nosotros. Sabemos que todos los rivales que nosotros tenemos que enfrentar, cada uno también tiene su necesidad y cada uno juega por lo que le demanda la situación. Nosotros hoy en día sabemos que estamos enfocados en sumar puntos, por una cuestión de salir de la tabla de abajo, y también tenemos una necesidad de ganar, obviamente. Hubiese sido importante, hubiese empezado a sumar de a tres, con dos rivales muy directos de nosotros, como el caso de San Juan, y de Belgrano, ¿no? Y para ir alejándonos también de ese tema. Pero bueno, como te digo, depende de nosotros, y este es un buen rival, ¿no? Si hoy en día vos me preguntás contra quién quisieras jugar, y contra el puntero, y de local, y más, y es un equipo grande. Así que hoy se dan todos los condimentos para que nosotros podamos despegar. Alejandro, compañeros, los escucha Pablo Migliore. Hola, Pablo, te saludamos desde acá. El 26 de agosto del año pasado jugaron River y San Lorenzo en el Monumental, el partido del torneo inicial, del torneo de apertura, va, anterior, ¿no? Me acuerdo la decepción de la gente cuando terminó el partido, el apuro y el enojo de los hinchas de River, un River que jugaba 150 kilómetros por hora, con la dirección de Matías Almeida, y San Lorenzo que había puesto el micro y el camión recolector de residuos delante del arco para que no les patearan con Caruso Lombardi. Hoy la historia, fíjate vos, una sola rueda después, es totalmente diferente. Sí, sí, va variando todo, ¿no? A veces por ahí tiene injerencia también el técnico y la forma de jugar y lo que uno quiere. Nosotros, en ese entonces, un punto nos servía y jugamos a lo que a nosotros nos convenía. Nosotros hoy sabemos que un punto no nos sirve, más de local, y seguramente va a ser otro la situación. Sabemos que tenemos que ir a buscar el partido y eso vamos a tratar de hacer. ¿Imaginabas tener cuántos puntos a esta altura? No, y también uno por ahí sabía que estudiante, visitante podía ser difícil, y San Juan también, pero son partidos en los que vos podías poder haber ganado, ¿no? Contando también el deber de ganar, pero creo que el feature de nosotros, dentro de todo, los primeros tres partidos eran accesibles, si uno los miraba antes de empezar el campeonato, pero también entendíamos que son rivales a los cuales también necesitan sumar, ¿no? Igual que nosotros, pero nosotros sabemos que esto recién empieza, que no nos tenemos que volver locos y que la realidad es que tenemos que seguir convencidos de lo que estamos haciendo es lo mejor y nos está faltando empezar a ganar. Claro, pero Pablo, han entrado en una encrucijada sin darse cuenta, que es que cuando vos empatás mucho, si cuando no empatás ganás, se transforma en buena campaña, pero cuando vos empatás mucho, si la salida es una derrota, la verdad que empieza a ser una sumatoria de muy poquitos puntos, 3 sobre 12. Sí, también, por ahí como lo ves vos, el fin justifica a los medios, ¿no? Yo hoy en día me siento más seguro teniendo una identidad de juego que ganando a los ponchazos. O sea, ganando a los ponchazos no te garantiza que vos a los rivales que enfrenté le vas a ganar. Te puede salir bien como te puede salir mal. River el fin de semana pasado, si Leguizamón hacía el segundo gol, se acababa la historia ahí. Pablo. Y era otro hoy lo que se estaba hablando. Pero bueno, esto es fútbol. El fútbol 2 más 2 nunca es 4. Muy bien. Pablo, ¿y San Anancio ya tiene identidad de juego o crees? Nosotros sí, nosotros sabemos lo que jugamos. Sabemos lo que jugamos y estamos bien tranquilos, que sabemos que a donde vamos a jugar siempre vamos a intentar proponer el juego. También lo ve de afuera, mismo el periodismo también lo ve a la hora de analizar los partidos. Lo que pasa es que por ahí no se valora tanto porque el resultado no es positivo, pero en el momento en el que si nosotros hoy hubiésemos tenido con la forma de juego haber ganado los tres partidos ya te hubiesen dado por, no sé, hubiésemos ser los campeones. No, no se valora el campeón, Pablo, para, 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 para. No, no lo ganó por algo, ¿no? Claro, no es que yo esté muy agrio y muy ácido, ¿no? El tema es que en la medida que ustedes empatan, Independiente gana y eso que se veía a San Lorenzo ya casi en Aruba y distanciado de la zona complicada del descenso, se terrimó de una manera importante, Independiente, Pablo. Por eso uno digo, si salís de los empates con triunfo, está bueno, pero si te toca salir con derrota, se transforma decididamente en malo 3 de 12. Obvio, no, está bien, pero yo sé que este es el camino por el cual nosotros tenemos que seguir, manteniendo una identidad de juego y seguir jugando, salir a proponer a todas las canchas. Sabemos que este es el camino y tenemos que seguir por este lado, ya van a venir los resultados buenos. Nosotros no nos tenemos que desesperar, no tenemos que empezar a hacer cosas que no entrenamos, así que nosotros entrenamos de esta manera, entrenamos para tratar de jugar bien, de llegar al área con situaciones, de por ahí de mitad de cancha hacia adelante, atacar con 5 o 6 jugadores y eso a nosotros nos da tranquilidad. Nosotros con eso nos sentimos tranquilos y sabemos que cuando se nos empiecen a dar los resultados, las cosas son distintas. Posiblemente lo que le falte para ganar los partidos, que era lo que vos mencionabas, es el gol, que es la falencia que tuvieron en estos días. Si uno lo primero que hace es caer en el centro delantero. Ahora te pones a pensar que Sam es cuestionado en Racing, que Farías es cuestionado en Independiente, que a Silva lo marginaba una hora para el viaje de Boca, a Treseguel le llegó el gol, pero tampoco en abundancia. ¿Es tan difícil para el centro delantero o el problema más bien tiene que ver con cómo rodearlo y abastecerlo? ¿Por qué pasa que en los grandes tienen problemas para convertir? No. Nosotros apuntamos siempre de que los 11 somos los que nos tenemos que acercar de la situación y que cualquiera puede ser el que salga beneficiado. En este caso lo hizo Gentiletti el otro día el gol, le podía haber tocado a otro, pero sabemos que en sí todos tenemos que aportar nuestra cuota. Por eso te digo, nosotros tratamos de hacer un juego en el que participan mucho de mitad de cancha hacia adelante todos y moviendo la pelota hacia los costados y que cualquiera que tenga la posibilidad va a tratar de hacer el gol. Nosotros hoy sabemos que el tanque está haciendo una función muy importante, es un 9 que sí o sí lo tenés que marcar con dos jugadores y eso te genera espacio. Por ahí son cosas que no ven, que él te lleva la marca para un lado, te lleva la marca para el otro y quedan los espacios para que entre Bufa o que entre Alan o Piatti. Y esas son todas las cosas que nosotros valoramos mucho, ¿no? Que es muy importante para el juego lo que queremos nosotros. ¿Te acostumbraste a la paz? Digo, después de tanto conventillo, tanto lío, tanta trompada, tanta piña, tanto periodismo, tanto cuento, tantas cosas, ¿cómo es vivir en paz? ¿Cómo? ¿Pero por qué tanto lo otro? Perdón, yo no me agarré a piña con Bottinelli, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene que ver eso? No, pero por eso digo... Ahora no se peleó con nadie, ahora no te podés pelear porque... Pero hombre, ¿quién ganó? Morda, ¿quién ganó? Eso le dice alguien que perdió, porque si no, vos qué decís, Horacio, ¿quién ganó? Yo, lo que había trompado. Muy bien. Pero no, digo, no, no, eh... Bueno, ahí Pablo, guarda, este muchacho es boxeador, así que seguramente habrá ganado él la pelea. Pero no, no hace bien, Pedro. Él solamente se acabó con... Un año después se animó a confesar con una vez que le pasa cuando vaya al área a Bottinelli a buscar el cabezazo, ¿no? El domingo. Claro. ¿Cómo lo recibí, Pablito? ¿Eh? ¿Eh? Esa está buena, ¿eh? Se generalizó, ¿eh? ¿Cómo para...? ¿Cómo estás? ¿Cómo qué? Decime. Como si te va a encabecear ahí al área chica, Bottinelli, ¿qué hace? Nada, ¿qué haces? Tratar de que no hagas gol, nada más. ¿Qué me haces? Está muy bien, está bien. Está muy bien. Bueno, Pablo... Yo otro día me agarró, ¿cómo se llama...? ¿Quién? Zapata. Me metió un plachazo, después me pilló la mano, me cagó a pano, me dijo de todo. Así que... Y la culpa es mía, el loco soy yo, ¿no? Sí, tenés mala prensa, ¿no? Ponente la mochila y ya está. Algo habrás hecho, Pablito, algo habrás hecho de chiquito. Solo Dios podrá juzgarme. Solo Dios podrá juzgarme. ¿Con qué tendrá que ver, eh? ¿Qué confesión dentro de un año vendrá? ¿Con qué tendrá que ver esa frase, eh? Bien, no es así. ¿Qué va a ser? Cada uno, ¿no? Hay que de qué pa' el saco que se lo ponga. No, no, no. ¿Qué va a ser? ¿Qué es un tipo que fue a secundario? ¿En ese verano le metiste universidad, no? Bien, bien, Naros. Una avanzada. Muy bien. Una avanzada. Bueno, ojalá salga mejor el partido que la primera rueda. Descontamos que va a ser así por cómo están hoy San Lorenzo y River. Pablo, gracias y la seguimos en cualquier momento. Dale, saludo, dale a todos los muchachos. Saludos, saludo. A ver, termino la nota consultando a Pablo por esta ansiedad. La otra vez en la conferencia de prensa de la semana pasada dijiste, van dos fechas, no salió campeón nadie todavía. Esta ansiedad que reina en el fútbol argentino de pedirle que ganen, de pedirle que sumen de a tres, de pedir que jueguen bien. ¿Los equipos se están armando todavía? Yo creo que todos más o menos piensan de la misma manera. Pero bueno, es todo un proceso. Primero porque arrancaste, ahora porque te exigen. Hay equipos que también le pedían mil cosas y arrancaron perdiendo los primeros partidos, clásicos, todo. Y vos decís, bueno, nunca lo pensás. Pero es como te dije, en el fútbol, dos más dos, nunca es cuatro. Así que nosotros sabemos que tenemos que rescatar lo bueno que tenemos, como te dije antes, la identidad de juego que tenemos, sentirnos tranquilos con eso y no volvernos locos. Saber que tenemos un partido muy importante el fin de semana y lo tenemos que tomar como una final. Y con Ramón, va a haber saludito, va a haber abrazo. ¿Crees que es un técnico respetado y querido acá en el club? Sí, consiguió un título en el 2007. Y nada más, yo no tengo por qué ir a saludar a nadie. Perfecto. ¿Por qué no lo vas...? Perdón, perdón, perdón. Ya que Tony tenía ganas de perdonarte la vida. ¿Pero por qué no tenés que ir a saludar a nadie? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que ir a saludar yo? Yo no voy a saludar a mí. ¿Pero estás enculado? Digo, no, pero él es el técnico, es uno solo. No, yo lo que menos pienso es en saludar. Una vez que entro adentro de la cancha, ya está. Lo que menos pienso es en saludar a alguien, en mirar al otro, no pienso en nada. Quiero jugar y nada más. Y ganar. ¿Por qué? Claro. Quiero ganar el domingo, quiero, nada más. Lo único que querés es ganar. ¿Qué es ahora partido? Claro, porque solo Dios que redondea, digo, terminá. Después, si querés, después del partido, una vez que ganemos, saludamos, comés, hacemos lo que vos quieras. Pero antes ya está, ahora no. Bueno, Pablo, gracias. Solo Dios podrá juzgarte. Claro, solo Dios podrá juzgarte.